Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminaron de manera afirmativa con 6 votos a favor el Expediente 21.530, adición de varios incisos a los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 8.261, Ley General para la Persona Joven, que busca fundar como Derecho a las Personas Jóvenes el Derecho al Deporte. La iniciativa plantea que la persona joven será sujeto de derecho, gozará de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. Además, tendrán los siguientes derechos, derecho al deporte por medio de la existencia de espacios deportivos integrales y efectivos, en donde se les garantice su uso cotidiano. Además, se establece que el Estado deberá garantizar la existencia de espacios deportivos seguros, en donde se pueda poner en práctica al menos dos disciplinas deportivas diferentes, proporcionar el mantenimiento requerido de los espacios deportivos públicos existentes y garantizar la apertura a los espacios deportivos sin limitar su acceso en el horario requerido para la práctica del deporte. La presidenta de este órgano legislativo, la Diputada de Liberación Nacional, María José Corral de Chacón, comentó que las personas jóvenes deben tener derecho a poder realizar deporte y actividad física. Este proyecto lo que hace es justamente establecer el derecho al deporte de las personas jóvenes mediante la existencia de espacios deportivos integrales y efectivos, en donde se garantice justamente su uso cotidiano. Tenemos que recordar que ya nuestra misma, la misma Convención de Derechos de los Jóvenes, en su artículo 33, dispone el derecho al deporte, la misma Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también desde el año 78 contempla en su artículo 1 que la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Por su parte, la legisladora del Partido de Acción Ciudadana, Catalina Montero Gómez, también resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que buscan mejorar la salud de la población. Bueno, yo considero muy valioso este aporte, este proyecto, porque en el marco de este derecho tenemos que estimular muchísimo y reeducar a nuestra sociedad muchísimo en la actividad física, el deporte desde las edades tempranas, desde que las personas son menores de edad, porque eso no solamente impacta su desarrollo personal, sino también el tema de la salud, que hemos descuidado a veces por falta de hacer deporte, por falta de actividad física, y creo que en ese sentido significa un aporte importante. Los diputados señalan en la exposición de motivos del proyecto de ley que se han comprobado que la práctica del deporte y la realización de ejercicios en términos generales trae consigo tantos beneficios físicos como emocionales, ya que segrega endorfinas que transmiten placer, mejorando el estado de ánimo de las personas. Gracias por ver el video.